Esta es la primera configuración que hago con el poncho de Miltec Muy pequeñito, la edad que todavía no me he metido, debe ser muy justito para entrar ahí En un momento de emergencia puede valer, pero cosas muy puntuales He tenido que poner los palos de esta manera porque no daba esa altura, no daba bien Y bueno, queda así como muy aparente, a lo mejor tenía que fijar mejor los dos extremos de arriba para que estuvieran más estirados Y aquí abajo también, tira un poco más de las piquetas, pone un par de piquetas a cada lado Pero bueno, de momento, como primera prueba, no está mal Vale, ahí vemos como tengo que poner un viento para sujetar el mástil Y lo único que hoy hace mucho sol, y la verdad que meterse ahí va a ser un infierno Pero bueno, me voy a meter para ver qué tal se estable, si se cabe bien Y puedo meter incluso un makuto o lo que sea, ¿vale? Pues esta es la primera configuración, como digo, que hago con la capa esta ¡Ah! que me pincho Capa esta de Miltec La verdad que es que no veo absolutamente nada con el sol que hay Ahí está la chimenea Y este es el refugio Pues voy a probarlo Y ya os contaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!